hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la señal de peligro la cruz de la serie 31 de la temporada de primavera yo voy a utilizar el 2018 mini john cooper works countryman al 4 y yo le voy a poner el tuneo de ex globin slayer y ahora nos acercamos hacia esta señal de peligro y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa y vamos a comenzar a acelerar nuevamente siguiendo el camino de asfalto y aquí ya nos vamos lo más derechito que podamos y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy llegó esa estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y